El peligro de esta calle, que es de doble mano, la Jujuy y el Ecuador son de doble mano, como la mayoría de las calles de acá de Banda Norte. Y bueno, no se controla la velocidad, no hay retardadores. Digamos, personal de tránsito yo no he visto hasta el momento, de que controlen todas las motos que pasan, sus ocupantes, sin casco. Acá uno se puede parar dos horas en la esquina y va a haber más de 10, 15 motos que sus ocupantes no llevan casco. Una esquina que constantemente tiene accidente. Sí, acá atrás mío acaba de pasar una señora sin casco. Y bueno, como ve, recién pasó otro sin casco. O sea que no hay control, no hay control de nada. No solamente me refiero a este cruce de Ecuador y Jujuy. En la mayoría de las calles, pero este Ecuador, la calle Ecuador, es muy transitada. Tenía que ser de una sola mano o poner retardadores de velocidad, pero eso no quiere decir que no existan los accidentes. El retardador de velocidad lo va a detener en un tramo, pero el resto de los tramos van a ir a alta velocidad. ¿Avitalmente le toca ver accidentes? Muy seguido. No recuerdo exactamente cuándo hubo el accidente anterior, pero en este año creo que haya habido más de 5 o 6 accidentes en esta esquina. ¿Y hoy qué pasó? ¿Y hoy? Bueno, yo no alcancé a ver bien cómo fue el asunto, porque estaba dentro de mi casa. Pero sentí el golpe de los vehículos. Cuando salgo veo uno de los ocupantes de la moto que estaba tirado a 10 metros del cruce de la esquina y el otro estaba más o menos a 5 metros después del vehículo con el que habían chocado. Y uno ya estaba grave prácticamente, por lo que se veía. Quedó la mancha de sangre en el piso, terrible. Después todos llamamos a la policía, a las ambulancias, todo el mundo estaba llamándolos. Y la primera ambulancia habrá demorado más o menos unos 15, 20 minutos en llegar. Y la segunda, que tuvo que llevar al otro herido, que estaba un poco consciente, cerca de media hora.